No me hables de Dios, no me hables de tus creencias religiosas, mejor muestra cómo tratas a la naturaleza, cómo tratas a tu pareja, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu hermano semejante, cómo tratas a tu enemigo, cómo tratas a tu vehículo, a tu cuerpo, no des sermones sobre virtud, pecado o cómo encontrar la felicidad en siete días de forma mágica, mejor muestra y demuestra cómo escuchas a los demás, cómo muestras esa empatía, cómo muestras el escucha al que tiene la opinión diferente a ti o su filosofía y cómo lo tratas cuando piensa diferente, no te sientas o no demuestres lo libre que estás del ego, mejor demuestra tus palabras, tus hechos, tus acciones, sé consciente de cómo tratas a todo tu entorno y a ti mismo, a tus células, sé consciente de cómo es tu dolor, no lo escondas, pero que no eres invulnerable o que te victimices en ese dolor, más bien transformalo, sé consciente de cómo puedes sentir la ira, pero sin dar paso a la violencia, sé consciente de que no puedas humillar a los demás por tu dolor, sé consciente de que si sientes esa vergüenza, transformala, trasciéndela, sé consciente y conócete que puedes pedir perdón, dar perdón y perdonarte a ti mismo sinceramente, conócete si puedes ser plenamente divino en tu humanidad.